muy buenos días sean todos muy bienvenidos a nuestro canal el salvador chirilagua power pues en estos momentos ya estamos aquí en lo que es en el trabajo en el amatal y pues ya estamos aquí viendo como estos maitros están ya corriendo niveles ahí estaba viejo cuando yo lo esté grabando sonríase hombre tiene una cara muy mala no 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 es que que esto así es hay que reír me quedé arriba bueno y como pueden ver miren tenemos esta viga aquí ya suspendida en el aire que la vamos a echar a lomo estas chicas tienen que bajar a la viga y como les toca trabajar a ellas nosotros solo mirar como el chino aquí anda el chino no pero como los otros este chino es trabajador no por eso ya rato le estoy rogando graben no dijeron ustedes queremos trabajar ya anda la señora y recogiendo piedras hay que recoger piedra entonces miren en las caras miren en las caras las tres piedras no pelas es de más es de más sí este vamos a recoger piedras pequeñas porque vamos a hacer ahí también ahí pueden retirarlas todas para que no les estorbe y creo que va a haber que quitar la centena verdad don conces vaya vaya lo que le hace falta que es lo que en este ahora que se puede poner una escalera ahí desde que yo hoy me siento bien contento porque ese maestro anda con ganas de trabajar hoy si exacto es lo que me gusta ve me gusta ver cómo anda con esas ganas de trabajar anda la percánica ahí por eso ya anda la mera breva dijo aquel si si vaya tito venga mande allí por favor ahí anda la perca niño a donde ahí en el punto y pez al punto y pez al punto y pez déle chance para arriba vamos a empujarlo este para allá abajo ahí estamos bueno y hoy se puso a trabajar pues hay que colaborar oh que bueno tiren las piedras quísicas acerque a la niña de inora mire que grande es ahhh aquí no hay piedras venga eh va tengo que andar detrás de estas mujeres porque no hacen nada si no anda uno regañándolas jajaja ya me van a mandar por allá jajaja 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 mi que le veía campana la pulidor sí jajaja jajaja está bien que este es les leen cinco piedras y no intento arrancar ni una mobian jajaja venga jajaja jajaja ahi la encenda, esta bien grande ahi la pueden tirar o para mientras? aqui anda ya el chino en acción chino? denme permiso por favor no yo creo que me va a quedar solo claro ahi 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 que fuerza tienes a mi amigo dos peñones No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.